Pelotero la bola, a quien no le gusta bailar con la bola Pelotero, pelotero, pelotero Ay oye pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar Pelotero la bola, la bola, la bolita y la bola Ay viene de rolling bailando la bola Ay oye pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar Que se pare doble Castillo Manjuez, Manjuez, Ay yo va a coronar Manjuez, Ay Piti Manjuez, Manjuez, Ay el nivel de Manjuez Abaniquito doy por un real, abaniquito lea real Abaniquero, abaniquero, ponte a bailar Abaniquito lea real, el nivel de abanico mamá Abaniquito lea real, ay los abanicos doy por un real Abaniquito lea real Pelotero Pelotero El que pueda aprende a bien El que pueda aprende a bien El que pueda aprende a bien Pelotero, la bola Pa' quien no le gusta bailar con la bola Ay, oye pelotero, que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare Pelotero, la bola Pa' quien no va, a quien no va La bola, la bola, la bolita y la bola Pa' quien no va, a quien no va Ay, oye pelotero, que se pare la bola